En el camión venimos dos grupos, la mayoría son alemanes y traen a su guía y traemos... Hoy venimos otro grupo de latinos con unos de Dinamarca, no sé por qué están ellos aquí, pero tenemos otro guía que habla en inglés. Pero vean, el de los alemanes, no han parado de explicar y no han parado de hablar, pero hay mucha información en todo el camino, no han parado de hablar. Así que no nos pregunten muchas cosas de Vietnam porque no vamos a saber. Lo único que sí sabemos es que tómalas y ya está. Así, damos mucho. Adiós. Tenemos un millón cien mil dólares. De Dwangs. 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 Gracias.